Y Venezuela se prepara para realizar la primera Bienal del Sur, un evento contra la hegemonía imperial que busca promover el arte y la cultura. Andrea López nos tiene los detalles desde el Instituto de las Artes, el Imagen y el Diseño. Así es amigos de Venezolana de Televisión, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el IARTES se unen para presentar la primera Bienal del Sur. Una iniciativa que busca crear más espacios para la cultura y el arte. De inmediato vamos a conversar entonces con el Ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza, para que nos ofrezca detalles de la importancia de este evento, el primero que se va a realizar en nuestro país. Ministro. Así es, como tú lo acabas de decir, es la primera Bienal que se hace en Venezuela. Esta es una Bienal que comienza el primero de noviembre. Va a tener una duración de cuatro meses, es decir, hasta febrero del año 2016 nosotros vamos a estar participando de esta fiesta de las artes plásticas. Ya tenemos confirmados 17 artistas de 14 países del sur, eso es otra cosa, insistir en la orientación estratégica, el contexto en el cual se desarrolla esta iniciativa. ¿Qué tipo de propuestas se va a encontrar el público en este primer evento? Y bueno, el lema Pueblo es en Resistencia, lo que significa, ¿por qué este lema? Pueblo es en Resistencia, por cierto, se nos ha olvidado insistir en eso, hay un país invitado, en este caso Palestina. Bueno, como te decía, lo que haría es desarrollar la misma línea de argumentación que te venía planteando. Se trata de lo que tienen que decirnos los artistas del sur del globo, del planeta, sobre los que ellos consideran, los que identifican como los problemas fundamentales de la civilización hoy en día. Ahí sale una y otra vez el problema de la identidad, sale el problema de la crisis ecológica, sale el problema que tiene que ver con el tema de la identidad, de la migración, de las nacionalidades. Es decir, todo la, por supuesto, el problema que define casi prácticamente la crisis civilizatoria, que es el de la exclusión económica, el de la pobreza, el de la guerra, naturalmente, que también es un tema que está presente permanentemente, en la medida en que, bueno, en que siguen habiendo potencias, imperios que quieren imponer su voluntad de sangre y fuego sobre el planeta. O sea, nosotros hemos, o mejor dicho, corremos el riesgo de naturalizar estos conflictos. Estos conflictos no son, digamos, no hay una naturaleza humana que nos dice que tenemos que estar en guerra permanente. En el mundo hay guerra porque hay un sistema, bueno, eso que llamaba, que al comandante Chávez le gustaba, siguiendo a Mésaros, llamar, hay un metabolismo. O sea, este sistema funciona de acuerdo a un metabolismo que necesita de la violencia fraticida, de la violencia de los pueblos imperiales sobre los países colonizados para persistir. Entonces, hay un arte que, no ahorita, en todos los tiempos, durante todos los tiempos, sobre todo en épocas muy difíciles de crisis, como ya te decía, civilizatoria, bueno, hay un arte que produce, que crea, que se replantea, que se reinventa permanentemente. Y eso es un poco lo que vamos a poner a disposición del pueblo venezolano a partir del 1 de noviembre. Agradecemos entonces al ministro del Poder Popular para la Cultura. Recordemos entonces, este gran evento se va a realizar el 1 de noviembre y busca, pues, promover espacios para la paz, para el encuentro y para promover nuestra cultura y nuestra identidad. Van a participar diferentes países del sur y la invitación es para que esté atento de este primera Bienal del Sur. Nosotros desde aquí retornamos este contacto informativo adelante.